Fue como una especie de aperitivo, algo cortito durante esta mañana al inicio interviniendo también en la presentación de otro de nuestros expositores, pero esta vez lo que nos convoca tiene que ver solo y exclusivamente con escucharlo a él, con tener más detalles además de su sabiduría, de sus conocimientos, de su investigación, cosas que están por cierto también vertidas en dos libros que puede adquirir usted a través del punto de venta de la librería que leo que está acá atrás. Saludos a los chicos que han estado ahí atendiendo. Somos polvo de estrellas y Marte, la próxima frontera. Eso es justamente lo que nos convoca. Yo debo decir que encuentro muy cool poder decir, soy doctor en astrofísica, profe. Eso suena extraordinario. Es doctor en astrofísica, premio nacional de ciencias exactas de 1999. Es el profesor José Maza que nos habla acerca de Marte, la próxima frontera. Le damos un aplauso y lo recibimos en este escenario. Bueno, gracias por la presentación. Gracias por estar aquí. En realidad no veo casi nada, así que parece que estuviera hablando solo, pero veo por lo menos aquí la primera fila. Bueno, les quiero contar una historia que la vengo contando ya hace un tiempo atrás. De que el hombre tiene que, el ser humano, no hablemos de hombre, esto de hablar de hombre y mujeres a mí me carga. Seres humanos somos todos, algunos más humanos que otros, pero dejémoslo en que somos todos seres humanos. El ser humano tiene que tener nuevos anhelos. Uno no puede, yo a los jóvenes les digo por favor, no piensen en encontrar un trabajo, meterse en una FP y ver cuánto van a sacar de jubilación en 30 años más, porque es un ejercicio deprimente. La verdad es que la vida tiene cosas muy interesantes que estarse preocupando a los 20 de cómo uno va a jubilar a los 60. La verdad es que así la vida como que no valiera la pena si uno va a estar siempre pensando que las cosas van a transcurrir de una manera muy monótona. Yo por eso escribí este libro, bueno, por la idea de relevar algo que yo creo que va a ser el futuro de la humanidad, el futuro de todos nosotros, los chilenos incluidos, realmente estamos convocados a soñar. Porque esto para mí por lo menos es como cuando uno compra un número del loto, uno por un día puede ser millonario por lo menos entre su cabeza, mira si me saco el loto, voy a hacer esto, después uno ve la triste realidad que no se lo sacó, pero por lo menos uno soñó con algunas cosas que haría en caso de, bueno, yo creo que el ser humano va a ir a Marte, va a ir a colonizar Marte, no tan solo ir a Marte y decir un, dos, tres por medio y volver, sino que va a ir a colonizar Marte. ¿Cuándo ir a colonizar Marte? Al final yo me voy a carrilar y voy a decir que como en el año 2033, 2035, para que no me vayan a cobrar esto muy pronto, pero yo creo que incluso es posible que sea antes del 2033 que el hombre va a ir a Marte, pero en 100 años más va a haber miles de personas viviendo en Marte. Y aquí les quiero contar la historia desde un comienzo, la carrera por ir al espacio comenzó hace bastante tiempo, comenzó hace más de 60 años, fíjense que hace dos o tres días atrás se cumplieron 61 años del momento en que el hombre salió al espacio por primera vez, que salió al espacio un artilugio que se llamó el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. Pero, a ver si esto funciona, primero, si queremos salir al espacio, ¿dónde queremos ir? Hay tres lugares que podríamos querer ir. El primero es la Luna, el segundo es Venus y el tercero es Marte. Las distancias son enormes, son tan grandes, la Luna está a 384 mil kilómetros. Marte, Venus primero está a 41 millones de kilómetros, cuando está cerca. Cuando Venus nos va pasando está como a 41 millones de kilómetros. Y cuando nosotros vamos pasando a Marte, en promedio estamos como a 78 millones de kilómetros. Si esto uno lo pone en otra escala, Venus... No, esto no funciona, así que nos vamos a dejar tranquilos. Si ponemos en una escala en que a la Luna la ponemos aquí un pasito por aquí, Venus estaría como a una cuadra para allá, 100 metros, 110 metros. Y Marte estaría a 200 metros. Marte está mucho más lejos que Venus, está al doble más lejos, y Venus está 100 veces más lejos que la Luna. Entonces, ir a la Luna es papaya, es muy fácil. Pero el hombre fue a la Luna, hoy día en la mañana estábamos aquí con Ricardo, Ricardo le estaba explicando a los que estuvieron en la mañana, que el hombre sí fue a la Luna. Y por favor, uno en la vida tiene que ser, uno tiene que saber y no creer. Porque yo puedo creer cualquier cosa en principio, puedo creer cualquier cosa, pero uno tiene que aprender a usar el razonamiento y uno va sabiendo que esto pasó y uno sabe que esto otro no pasó. Entonces, por favor, no crean ustedes que el hombre no fue a la Luna. Aquí yo les voy a mostrar algunas imágenes de que el hombre sí fue a la Luna y no me cabe la menor duda. Bueno, a la Luna fuimos hace más de 40 años, seis naves de los Estados Unidos viajaron a la Luna, doce astronautas pisaron la Luna y volvieron. Entonces, el próximo desafío sería ir o a Venus o a Marte. El único problema grande con Venus es que Venus está a 460 grados. Venus es un ejemplo viviente del cambio climático y del calentamiento global de la Tierra. En Venus se calentó, se calentó todo, la atmósfera se fue toda engrosando, haciendo un efecto de invernadero en Venus. La temperatura en Venus debería ser como unos 60 grados en el ecuador de Venus, 60 grados. Más caluroso que en la Tierra porque Venus está más cerca del Sol. Pero en vez de estar a 60 grados, está a 460 grados. Está a una temperatura increíble y tiene una presión atmosférica 90 veces mayor que la presión atmosférica acá en la Tierra. Entonces, Don Sata vive feliz en Venus. Yo creo que tiene como una sucursal, debe tener una… ¿cómo se llama esto? Debe de haber contratado una empresa como una sucursal. Externalizó a los que se tienen que ir al infierno y algunos los manda para abajo, pero abajo debe ser chico, ¿no? Además, Don Sata está en un mundo líquido, el centro de la Tierra es líquido. Don Sata tiene que estar abajo con traje de hombre rana. Pero nos puede mandar para Venus. Así que yo me tinca que yo voy a terminar en Venus en unos años más por mal comportamiento, pero Venus no es un lugar para irse. No se compren nada en Venus porque no va a subir de precio, ni con el cambio del plano regulador, ninguna de esas cosas. En Venus a la larga, a la larga, el ecuador de Venus va a ser siempre muy caliente, pero a medianas latitudes en Venus, a la larga, en 5.000 años más, yo creo que va a ser bonito, hay terrenos bonitos en Venus para írselos comprando, pero una inversión a 5.000 años que yo creo que nadie se interesa en inversiones tan de largo plazo. Así que descartemos a Venus porque a Venus no vamos a ir… A Venus habría que ir a comerse la atmósfera, reducirla a casi el 1% de lo que tiene hoy la atmósfera de Venus y así de reducida, ventilar con un abanico a Venus, hacer que la temperatura baje y ahí uno podría empezar a habitar las zonas a latitudes medianas más tiraditas para los polos. Ahora, si eso ocurre también el día en Venus es medio raro, es decir, Venus no, chao con Venus. Pero, bueno, chao, ahí está, Venus es un infierno y el que si quiere ir al infierno váyase a Venus, pero no vamos a mandar a nadie a colonizar a Venus. Está descartado por ahora. Esto es más o menos lo que un artista se imagina que debe ser Venus. Volcanes tirando azufre, un clima, pero ya el plomo está líquido en Venus, está derretido. El plomo está como el chocolate en un día de verano. Así que, aquí tenemos a la Tierrita, que es todo lo que tenemos. Es un planeta medio picante, es fonasa a nivel 1. Los planetas importantes son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La Tierra es un planeta ahí nomás, en la medianía de la tabla. Sin embargo, es un planeta que tiene muchísimas gracias comparado con cualquier cosa dentro del sistema solar. La Luna, en nuestro satélite natural, es como cuatro veces más chico que la Tierra. Por lo tanto, la Luna tiene una superficie que es un dieciséisavo de la superficie de la Tierra, pero son muchos millones de kilómetros. La Luna, uno podría habitarla entera, pero la Luna tiene problemas como que no hay atmósfera, no hay atmósfera en absoluto, no hay agua, la temperatura, bueno, Ricardo nos mostraba en la mañana, la temperatura en el día en la Luna, el día dura como un mes. Sale el Sol, está siete días subiendo hasta que llega aquí al cenit, siete días bajando. Entonces, como el día diez el suelo está caliente, como a cien grados Celsius está caliente el suelo. Y después está quince días el Sol bajo el horizonte en la Luna. Y la temperatura llega, según el gráfico que mostraba Ricardo, casi a doscientos grados bajo cero. Porque no tiene atmósfera, entonces el calor del suelo se va rápidamente para el espacio. Entonces, vivir en la Luna sería bien complicado, porque tendría uno un día muy caluroso, con un pic de temperatura de cien grados, y después tendría una bajada de temperatura de doscientos grados bajo cero. Habría trescientos grados entre la temperatura del día y la temperatura de la noche. Entonces, las casas en la Luna tendrían que ser muy especiales, etcétera, etcétera. La Luna, ahí está la Luna, tiene cráteres, tiene mares, que son zonas donde el magma de la Luna brotó hace menos tiempo y que inundó todo un pedazo. Y ahí, en esa parte, por ejemplo, tenemos algunos crátercitos. Si uno mira un pedazo de la Luna, el número de cráteres a uno le da una idea de lo vieja que es la superficie lunar. Las superficies de la Luna que tienen pocos cráteres, significa que son superficies relativamente jóvenes. Las superficies que tienen muchos cráteres, como por ejemplo esta que está acá abajo, bueno, esa es una superficie mucho más antigua y está llena de cráteres. En la Luna no hay agua y no hay aire, por lo tanto no hay erosión. Se arma un cráter y está ahí para toda la vida. Algunos de esos cráteres tienen 2.000 o 3.000 millones de años. Bueno, esto para los más jóvenes que están ahí sin fumar nada, ilegal, uno puede ver ahí como la sombra de un conejo dibujada en la Luna. Arriba están las orejas apuntando hacia la derecha, está la cabeza más o menos redondita. Hay una redondela que está arriba que esa no le den bola, pero está la cabeza, el tórax y después viene todo el conejo por acá abajo. Por lo menos uno se puede entretener mirando formas. Hay toda una historia mexicana, una historia japonesa, que habla de que la sombra de un conejo está reflejada en la Luna. Bueno, en ese conejo partamos con la carrera espacial. Lo primero de la carrera espacial fue que el 4 de octubre del año 57, los soviéticos en esa época, hoy día rusos, lanzaron el Sputnik 1, que era una pelota de fútbol con flecos. Eso era, en las Naciones Unidas, en el edificio de Nueva York de las Naciones Unidas, hay una pelota que está colgando ahí en un hall, que dicen que es una réplica exacta del Sputnik 1. Yo creo que es como una pelota de básquetbol, más o menos. Y tenía unas antenas y decía bip, 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 bip. Era más o menos como el corre camino, siendo perseguido por el coyote. No tenía ni una gracia, salvo que era un objeto que con un cohete lo habían lanzado en órbita. Y entonces era un cohete que era más o menos. Bueno, eso los soviéticos le dijeron a los rusos, cuidadito cabrito, porque nosotros tenemos cohetes impulsores, que no tan solo podemos poner esa pelota en órbita, sino que le podemos pegar un pelotazo a ustedes donde queramos. Más o menos la misma historia que está pasando ahora con los de Corea del Norte. El gordito ese de Corea del Norte lanzaba cohetes y era obviamente una amenaza para los Estados Unidos. La amenaza que le hicieron así los rusos fueron el Sputnik 1, el Sputnik 2 y después de tres años los rusos tuvieron la osadía de lanzar un ser humano al espacio. Antes habían lanzado a la perra laica, que era una perra chiquitita, que era fácil de manipular. Era una cuestión que era como el Sputnik 2, creo. Pero esto no era ya la perra laica, era un ser humano. Yuri Gagarin. Era, yo creo que el ruso más chico de todos los astronautas. Medió un metro cincuenta y siete. Gagarin me dio un metro cincuenta y siete. Los rusos son así. El que no mide dos metros me dio un metro noventa en Rusia. Gagarin me dio un metro cincuenta y siete. Y era el único que cabía en la nave. La nave yo creo que era como un frigobar más o menos. Imagínense metiéndose al frigobar. Ahí se metió Gagarin. Y bueno, dentro de las cuestiones que yo lo encuentro bonito, yo no sé, será que tengo mucho tiempo de pensar tonteras, pero a mí me divierte los rusos cuando lanzan a Gagarin, Korolev, que era el capo de la poetería rusa, dijo, si este tipo llega en una pieza, como dicen los gringos, se va a hacer famoso. O sea, había dos opciones, Titov y Gagarin. Pero Titov era un poco más porfiado de cara que Gagarin. Y dijo, Gagarin tiene una linda sonrisa, va a salir en todas las portadas de los diarios. Y por hacerle también como Wichy Virichy, la imagen de Hollywood, los rusos son altos, así como mal afeitados y con un poquito de olor a vodka. Esos son todos los rusos de las películas de Hollywood. No hay ni un ruso que uno diga, debe ser perfumadito este compadre. No, siempre se ven así como malolientes. Bueno, agarraron un ruso chiquitito, ahí lo tienen, aquí hay otra imagen de él, que tenía unos muy bonitos ojos celestes y que tenía una linda sonrisa. Por su bella sonrisa, por su pequeña estatura, lo mandaron en la nave Vostok 1 y dio una vuelta alrededor del mundo. Se hizo famoso efectivamente. Tenía 27 años, que para mí clasifica en la serie de niños, casi casi. Yo digo siempre que la mamá nunca subo para donde lo mandaron, porque si no la mamá no lo hubiera dejado salir. Yo creo que las mamás aquí presentes se pueden reír, pero estoy seguro que tampoco dejarían a su hijo de 27 años irse a meter en un cacharro que nadie sabía para donde iba. 27 años, chiquitito y muy sonriente lo tiraron y dio la vuelta. Salió, cruzó el Océano Pacífico, pasó frente a Chile, pero bien más adentro. Yo creo que pasó como por arriba de la Isla de Pascua, pasó hacia atrás, pasó al sur de Punta Arena y ahí dio la vuelta y subió, venía del Asia, pasó toda la parte de lo que hoy día, la parte norte de Siberia, pasó por arriba de Mongolia, salió por Vladivostok, cruzó todo el Pacífico en diagonal, cruzó el Atlántico, cortó el África desde Angola hasta Egipto, cruzó un poquitito el Mediterráneo, cruzó algo del Mar Caspio, el Mar Negro, perdón, y ahí cayó cerca Moscú. Y los norteamericanos quedaron así con el cuello de que un ruso había sido el primer a estar en el espacio. Bueno, ahí el presidente norteamericano, el presidente Kennedy, le dijo al Congreso que él quería que los Estados Unidos fueran antes del fin de la década a la luna y volviera y trajera a los hombres sanos y salvos y no porque fuera fácil, sino porque era muy difícil y porque iba a necesitar el mejor esfuerzo de todo el pueblo de Estados Unidos. Y bueno, después de que matan trágicamente a Kennedy, los legisladores norteamericanos hicieron honor a la palabra empeñada por Kennedy, destinaban 20 mil millones de dólares al año para el desarrollo de la NASA. La NASA le daba contratos a un montón de gente. Ahí salió el Silicon Valley, ahí salió la Microsoft, ahí la Hewlett-Packard, la Texas Instruments, después la Apple, todas las empresas tecnológicas se desarrollaron con la inversión que hizo la NASA para contratar y subcontratar sistemas que le permitieran llevar al hombre a la luna. Dicen que en su momento PIC, la NASA gastaba el 4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Chile gasta el 0,4% del Producto Interno Bruto en financiar toda la ciencia. Las ciencias de la tierra, las ciencias del mar, las ciencias del espacio, todas las ciencias biologías, de lo que ustedes nombren, Chile lo financia con el 0,4% del PIB. Estados Unidos financió nada más que a la NASA con el 4% del PIB durante como 5 años. Y así fue como finalmente el hombre llegó a la luna el 20 de julio del año 69. Ahí hay una foto que aquí está la luna en primer lugar, al fondo está la tierra. Hay algunos locos que dicen que la tierra es plana y que esta foto está trucada, la NASA nos quiere engañar. Y a pesar de que la tierra es plana, la hacen curva para que nosotros nos engañemos. Nos están engañando. Así que no miren la tierra que está allá arriba porque es un engaño de la NASA según los tierraplanistas. Y ahí va la nave bajando a la luna. Y este, esta es la tripulación del Apolo 11. Y yo los invito a mirar esta foto que a mí me encanta. Y queda bien claro, de los tres, uno se quedó en órbita lunar y los otros dos bajaron. ¿Cuál fue el que se quedó en órbita lunar de esos tres? Es bastante evidente. El que se quedó en órbita lunar es el que está al medio, que está bastante taimado. Ese gallo no le sacaban una sonrisa, pero en absoluto. Porque el cachipún fue él el que perdió y se tuvo que quedar arriba. Los otros dos están con una sonrisa bastante clara. Y de los dos que están con una sonrisa, ¿cuál era el capitán? El que está con una sonrisa mostrando dientes. El otro está con sonrisa porque también le tocó bajar, pero no tanto. El capitán era Angstrom, el que está aquí a la izquierda. El otro era Aldrin, que está acá, y el que está arriba fue el que se tuvo que quedar colgado, dando vueltas, fue a la luna, pero no bajó. Y llegaron aquí, aquí el conejo lo giré como 90 grados. Ahí en el circulito, dice el lugar donde alunizaron en realidad, pero los alunizajes ahora tienen mala fama, pero ahí alunizaron, como en la oreja del conejo, ahí las orejas del conejo están como para abajo, en la oreja derecha, en la base de la oreja del conejo, ahí tocaron suelo, se lenizaron, ya que Selene también es un hombre para la luna, se lenizaron ahí. Aquí está la nave. Esta nave tenía 110 metros de altura, 110 metros de altura. Y antes de que me hagan la pregunta por qué el hombre no ha vuelto a la luna, ese cohetito costaba más de mil millones de dólares. Entonces, si ustedes quieren que hagamos un bingo, como nos propone hacer bingo el ministro de Educación, hagamos un bingo y nos... Bueno, estos mil millones de dólares, el precio de hace 40 años, así que ahora puede que cueste 5 mil millones de dólares, un cohete. Entonces, bueno, el hombre dejó de ir a la luna porque estos cohetes eran pero carísimos. El Saturno 5 se llamaba ese cohete. Aquí despega el Saturno 5 y ahí está esta famosa foto del pie, la huella del pie, que lo han discutido porque allá no hay esto y no hay lo otro. Ya Ricardo nos explicó en la mañana. Aquí está Aldrin, que en el casco de Aldrin se refleja una figurita blanca. Ese es el fotógrafo. Con esto no puedo apuntar, pero si miran en el casco en la parte central se ve una figurita blanca que eso es... Así es como se ve Armstrong. Y ahí está la sombra del astronauta que también se ve la sombra reflejada en el casco. Acá a la derecha está la nave. Allá se ve la nave. La nave tenía como cuatro patas que tenía que aterrizar bien. Y después la parte de arriba despegada y las cuatro patas quedaron en el suelo. Y vean esto, también, sobre todo los jóvenes, yo creo que uno tiene que aprender a mirar. Mirar y mirar, es decir, aplicar el cerebro a lo que uno mira. Aquí, en realidad, debería de traducirlo para no causarle problemas. Había un ministro de educación que yo creo estaba totalmente chiflado que dijo que en Chile teníamos que aprender chino mandarín. Por suerte que en realidad lo mandarínan en alguna parte ese ministro de educación y no lo voy a nombrar por prudencia, pero todos saben que era Sergio Vitale, el idiota. Quería que aprendiéramos chino mandarín. Para hacer negocios con la China. Como que la vida consistiera en hacer negocios. La calidad de vida de uno depende de los negocios que uno... Yo creo que este gallo fumaba cuestiones definitivamente. Los fines de semana fumaba cuestiones prohibidas y el día lunes llegaba medio imaginativo al ministerio. Pero miren, aprender inglés es necesario porque el inglés está en todas partes en el planeta y uno tiene que tener algún... Y aprendamos castellano, por favor. Usemos el lenguaje de una manera adecuada. Usemos tanto sustantivos y adjetivos como podamos. Aprendamos nuevas palabras. Ahora, pero ahí dice en inglés, aquí los hombres del planeta Tierra pusieron un pie sobre la luna en julio del 69. Bueno, hasta ahí. Esto es una placa que está en una de las patas. En una de las patas, a ver si puedo irme para atrás con esto. Ahí en la nave, las cuatro patas, en una pata está esta cosita. Así que eso, si vamos a la luna, podríamos encontrarnos con esta placa. Pero miren lo que dice después. We came in peace for all mankind. Vinimos en paz por toda la humanidad. Vinimos en son de paz. Y firma Richard Nixon, el presidente más delenable de los Estados Unidos, aunque hay que darle tiempo a Trump, que a lo mejor una de estas bate ese récord. Pero Nixon firma y dice we came in peace. Vinimos en son de paz. ¿Y en qué otro son podían haber ido estos idiotas a la luna? ¿En qué otro son? Vinimos en son de paz. Yo lo encuentro alucinante. Esto la otra vez lo dije en una charla en Antofagasta y había dos tipos que trabajan en la NASA que hablan perfecto castellano y entendían muy bien lo que yo estaba diciendo y se reían bastante. Yo les miré la cara cuando decía eso porque lo encuentro una estupidez. Pero además, ese es el lugar donde aterrizaron y las cosas que quedaron, la cámara, hay una cámara Hasenblatt que yo creo que en una de estas se la han chupado porque hay una cámara súper cara que la dejaron botada ahí en la luna. El módulo lunar quedó botado toda la parte de abajo donde está esa etiqueta y otra cosa. Pero miren, este es el símbolo del Apolo 11. We came in peace. Y el símbolo es un águila. ¿Cuándo han visto ustedes el águila de la paz? Que yo sepa, de la paz puede ser una paloma, puede ser, no sé, algo un hada con una arita mágica, pero el águila de la paz. Además, miren las patitas del águila, así como para que le dé a uno una rama de olivo en son de paz. ¿Cómo ponen un águila estos idiotas si dicen que van en son de paz? Evidentemente, por la boca muere el pez, decía mi abuela. Y esto, yo no sé si quisieron ir a invadir la luna o qué pretendían con el Apolo 11, que ponen un águila como símbolo, dicen que van en son de paz, pero esta cuestión es un chiste. Y allá al fondo está la tierra, que repito, está trucada porque la tierra es plana, y aquí en primer lugar está la luna, pero un águila, yo lo encuentro extraordinario. Aquí están los del Apolo 12, que fue el que siguió, ahí están los tres astronautas, aquí estos tres están sonrientes, parece que el que perdió el cachipún y le tocó quedarse arriba, no estaba tan animado, pero miren el símbolo, es como la carabela de Colón, pero mejorada la carabela de Colón, era como un bote con una vela repicante. Y esto es como un, y tiene una cola como que fuera un cometa, tiene una imagen de la luna, el símbolo del Apolo 12 yo lo compro como un símbolo bonito, pero el águila de la paz del Apolo, este es el 12, el del Apolo 11 yo lo encuentro extraordinario. Y el Apolo 13 tuvo una falla, cuando iban a la luna se reventó un tanque de oxígeno y uno de los módulos, el módulo más grande, se empezó a congelar y se tuvieron que refugiar en el módulo lunar y la sacaron, pero así, de no morirse en el intento, llegaron a la luna y se devolvieron. Y fíjense que esto me lo dijo uno de los astronautas, uno de los astronautas, estos señores que trabajaban para la NASA, todas las misiones Apolo tienen una foto oficial en que están todos vestidos de astronauta. Esto, la foto oficial es esta, están todos vestidos de civil, porque fue una misión fallida, no funcionó, no resultó y están vestidos con traje, pero de civil, están con corbata. Bueno, esto fue en abril del 70, en febrero del 71, se demoraron un año en lanzar el cohete siguiente, lanzaron a Alan Shepard, que es el que está al medio, más alto, ese era el capitán, Alan Shepard fue el primer norteamericano que fue al espacio, Alan Shepard salió también, a fines del 61 lanzaron a Alan Shepard, Alan Shepard es como el Gagarin norteamericano y lo tiraron acá a cargo del Apolo 14, porque estaban medio asustados que a lo mejor iban a tener que repensar todo el proyecto. Dentro de la anecdótica, el Alan Shepard llevó un palo de golf y llevó una pelota de golf y se puso a jugar golf, así que el primer golfista en la Luna es Alan Shepard y como la Luna, la aceleración de gravedad sobre la superficie es seis veces más baja que acá en la Tierra, una pelota de golf, aquí le pegan un palo a un golfista y la tira a 100 metros en la Luna, no sé dónde, miércala la deberían de haber puesto en órbita porque la podrían haber tirado 500 metros con un buen palo, un buen golpe de un palo de golf. Ahora, estos estaban con el traje y todo, así que no creo que haya sido un golpe tan perfecto, pero dentro de la anecdótica, Alan Shepard fue el primero y ahí está la bandera que dicen que flameaba y otras cosas, la entierran en el suelo y entonces al enterrarla el mástil vibra y la bandera vibra junto con el mástil y como no hay aire, la vibración de la bandera, el trapo esté colgando, se queda vibrando un rato y eso, ah, entonces, del viento, de la luna, llevaron una 4x4 en el Apolo 15, en este hicieron un experimento que desgraciadamente yo no lo tengo aquí a mano, pero hicieron un experimento muy lindo en que llevaron, Galileo dice que todos los cuerpos caen en el vacío con la misma velocidad y llevaban un martillo, un martillo de geólogo para picar piedra y llevaban una pluma de un halcón y tomaron y dejaron caer la pluma y el martillo y llegan la pluma y el martillo al suelo en el mismo instante. No sé cómo lo harían si eso hubiera sido un truco porque la experiencia de todos ustedes es que si uno deja caer un martillo y una pluma, la pluma va a empezar así y el martillo va a caer como un martillo. Esto hicieron la prueba de la pluma y el martillo y funcionó perfectamente. El Apolo 16 fue en abril del 72 y este fue el último Apolo, el Apolo 17. Cernan, que es el que está el peladito que está a la derecha, ese era el comandante de la nave y fue el último hombre en poner un pie en la luna. Los que tengan Netflix los invito a busquen El último hombre en la luna hay una película que es la historia de este que Eugene Cernan fue el último en poner un pie en la luna, fue el número 11 en poner un pie en la luna, el número 12 fue Schmidt Harrison Schmidt pero Harrison Schmidt se subió a la nave primero que él. Cernan fue el último que dejó de tocar la luna con su pie. Hay una película en Netflix que es bien bonita sobre el último astronauta en la luna. Bueno, este es el sistema solar, ahí yo les digo, en el sistema solar hay cuatro planetas que valen la pena, hay cuatro planetas FONASA nivel 1 que son bien chiquititos y el Plutón que estaba por allá lejos y lo echamos del sistema solar, no lo echamos por no pagar los gastos comunes, es que Plutón es seis veces más chico que la Tierra, Urano y Neptuno son cuatro veces más grandes que la Tierra, es decir, Plutón con respecto a Neptuno es 24 veces más chico y este patudo quería hacer grupo con los cuatro grandes. Entonces le dijeron, oye, chanta la moto, tú eres un planeta enano, convéncete, eres un planeta enano y todos los de tu categoría van a ser planetas enanos. Ahora se conocen como diez planetas enanos. Si no hubiera sido porque echamos a Plutón de la categoría de planetas, hoy día los jóvenes tendrían que estudiar una lista de como 15 planetas en el sistema solar y uno no quería que los planetas se extendieran enano a una lista enorme y es posible que haya más de 100, más de 100 objetos como Plutón. Entonces, los descubridores de estos otros objetos decían, bueno, si Plutón es planeta, estos también son planetas. Entonces ahí todo el grupo de astrónomos dijo, no, un momentito, para solucionar ese problema Plutón lo vamos a poner en una categoría aparte. Bueno, los planetas que los van a echar ligeritos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, los cuatro chiquititos que están ahí entre el Sol y Júpiter. Bueno, nosotros queremos ir a Marte y en Marte, esta es más o menos la facha que tiene Marte, Marte está inclinadito el eje y gira en 24 horas y media. Se traslada manteniendo la dirección del eje de modo que hay primavera, verano, otoño y invierno en forma consecutiva y el periodo que se demora Marte en dar una vuelta es como dos años, 687 días para ser preciso. Estas son imágenes de Marte. Marte es un gran desierto, el suelo es bastante rojizo, incluso si ustedes miran en la noche, alto en el cielo, a las 7 de la tarde, 8 de la noche, a las 8 de la noche que está oscuro, van a ver un farol rojo, ese es Marte, mirando hacia el oeste, no sé un poco para dónde están los puntos cardinales pero me parece que el oeste está para mi espalda, se ve Venus que es un farolazo y entre Venus y Marte se ve Júpiter y se ve Saturno un poquito más para acá, están los cuatro planetas a tiro de un telescopio chiquitito, los que no hayan visto Saturno se los recomiendo de todas maneras y Júpiter también es bien bonito, los que son un poquito más fomes de mirar por un telescopio son Marte y Venus, Venus pues se ve una bola blanca, no se le ve mayor gracia y Marte pues se ve una bola roja, yo los vi hace poco, hace como tres semanas, los vimos desde con Barbalá y se veía el moño, este moño del polo que parece como una pequeña boina blanca, se veía, incluso, bueno el telescopio tenía como 30 centímetros, era un telescopio más o menos bonito. Bueno, Marte a veces está más cerca de la Tierra y en otras ocasiones está más lejos de la Tierra, ahí se refleja cuando la Tierra pasa a Marte, Marte está en el punto de acercamiento mínimo, pero ese mínimo en el 2003 era bastante malo, que está arriba, 2005, no veo ni los números, ese es el 2001, perdón, 2003, eso era el 99, 97 y 95, acá en el 2003 Marte estuvo bastante cerca de nosotros y Marte se veía grande en el cielo, en el 2018 volvió a verse grande, cada 15 años se repite el ciclo que tenemos de nuevo a Marte bastante cerca, después les voy a mostrar más detalles, aquí, este es como el cañón del Colorado, un cañón enorme que tiene 4 mil kilómetros de largo, tiene 200 kilómetros de ancho y como 7 kilómetros de profundidad, y ahí se ve Marte, aquí se nota que tiene un poquito de atmósfera, pues si se fijan por los bordes se ven reflejos de la atmósfera, arriba se ve la zona polar y aquí también puede haber algo de la zona polar abajo, pero a la derecha y a la izquierda se ven nubes presentes en la atmósfera, ahí se ve cómo se derrite el polo muy rápidamente y esto, ahí me quiero detener un poquito, esto es una franja térmica, la temperatura azul más extrema es como 120 grados bajo cero en el polo y hacia el ecuador que estaría por allá, la temperatura llega como a cero grados celsius, si nosotros nos vamos a un lugar cálido de Marte, la temperatura a mediodía podría ser como hasta 10 grados sobre cero en el verano, pero en las noches la temperatura baja como a 50 grados bajo cero, es decir, si uno tiene una casita en Marte, ojo, que tiene una diferencia entre el día y la noche de como 60 grados, pero eso no es nada con respecto a la temperatura de diferencia que uno tiene en la luna, en la luna uno parte como en 100 grados sobre cero y termina en 200 grados bajo cero, esto, ahí está el periodo de rotación, 24 horas y media 24 horas y media es decir, que más o menos el ritmo de trabajo y de dormir va a ser el mismo en Marte que acá, allá van a haber 37 minutos más, el día hay una novela que se llama El Marciano que le hicieron una película y hablan de un sol en lugar de un día en Marte hablan un sol que es el tiempo que le toma al sol salir dos veces en Marte y el sol de Marte entre comillas son 24 horas 37 minutos es un día marciano que es más largo esos 37 minutos seguro que alguien se la va a ingeniar para que trabajemos esos 37 minutos extra así que no se crean que uno va a estar ahí durmiendo o viendo tele 37 minutos más nos van a hacer trabajo este mapa de Marte este mapa me encanta en este mapa aparte que es muy colorinche y bonito las zonas altas las tierras altas están marcadas en rojo y las tierras bajas están marcadas en azul y las tierras intermedias están en amarillo naranja y verde las partes más altas están por aquí a la izquierda y en el medio de esa imagen está el ecuador marciano es decir como Marte está inclinado el sol en una época del año le pega como a 25 grados sur un poquito más arriba de no con esto no apunto más nada bueno ahí hay dos números del menos 30 y más 30 esa es la franja en donde más o menos el sol le pega derecho en alguna época del año esa es la franja donde yo recomiendo que se compre una parcelita porque al comienzo no van a ir mucho muy a menudo pero después cuando ya se empiece a colonizar Marte va a tener bastante plusvalía y Marte desde ese borde hasta el otro borde tiene 20.000 kilómetros si ustedes se creen que esta cuestión la pueden llevar para el patio de la casa se equivocan la cinturita de la tierra son 40.000 kilómetros si le pusiéramos una cinta para medirle cuánto mide de cintura la tierra son 40.000 kilómetros en Marte mide 20.000 kilómetros incluso un poquito más como 22.000 kilómetros entonces desde el borde izquierdo de la foto hasta el borde derecho estamos hablando de 20.000 kilómetros y si uno toma una franja alrededor del ecuador de mil kilómetros para arriba y mil kilómetros para abajo uno tiene un montón de tierra un montón de suelo para no decir tierra un montón de suelo en Marte que podría ser habitable y en particular todas estas tierras altas, rojas ahí hay tres cosas que parecen las tres marías que son tres volcanes y más allá en blanquito solitario hay un volcán que se llama el monte Olimpo que tiene 25 kilómetros de altura el que le guste hacer andinismo váyase para el monte Olimpo y a ver si están choros y sube 25 kilómetros el Everest es así comparado con el hay que decirle a Andrónico Luxich que se vaya a escalar ahora el monte Olimpo que ese es el gran desafío en el sistema solar escalar el monte Olimpo tres veces más grande que el Everest y bueno yo creo que esa zona rojita medio plana ahí me tinca comprarme una parcela para mí que si yo no la disfruto mucho mis hijos puede que la disfruten después el polo norte está bastante más bajo que el polo sur el polo norte es el que está en azul a la derecha que hay que empalmarlo con la parte alta de esto y el polo es el polo norte perdón el polo sur este rojo que se empalma acá el planeta si uno le echara agua tendría un tremendo océano en el norte y tendría bien poquita agua en el sur es decir habría que irse a la playa para el norte salvo que habría un mar interior esta zona azul oscura sería como el mar Caspio en Rusia sería un lago pero al oeste eso debe tener como 2500 kilómetros de diámetro un tremendo lago esta cosa también ahora el suelo es muy accidentado alrededor del lago yo no recomiendo comprarse una parcelita por ahí porque va a ser difícil la construcción pero acá en la parte plana yo creo que la cuestión va este es el monte Olimpo una vez un niño de un lugar bien remoto levantó la mano y me dijo ¿le puedo hacer una pregunta? sí, pregúntame en el monte Olimpo no vive Zeus a mí me dio una profunda emoción y me hizo estar convencido eso era un lugar que se llama Santa Matilde que es un pueblito que tiene 800 habitantes está como a 60 kilómetros al norte de Santiago y un niñito en un lugar muy campesino yo decía bueno en realidad el talento y la inteligencia está tan distribuido y si ese niñito estaba pensando que Zeus vivía aquí me pareció maravilloso y le dije mira sí tienes toda la razón pero era en otro monte Olimpo un monte Olimpo que quedaba al norte de Grecia y le hablé un poquitito de mitología griega pero este también lo llaman el monte Olimpo porque Zeus aquí podría haber vivido muy bien ahí se ve el valle Marineris que es ese cañón del Colorado enorme ahí está en primer plano y ahí está lo largo el cañón del Colorado entonces yo recomiendo aquí por el lado derecho como por esta esquinita ahí hay unas partes planas entonces un emprendimiento que pongan parapente por ejemplo se lanzan desde ahí hasta abajo hay 7 kilómetros de agujeros para allá ahora no tengo muy pensado cómo van a subir de abajo después para devolverse pero bueno alguien tiene que pensar el resto del tema pero yo sugiero un emprendimiento de hacer parapente o a la delta ahí en el valle Marineris y esta zona es bastante cercana al Ecuador fíjense que en este mono el valle Marineris está ahí bueno no tengo cómo señalarlo pero ustedes lo ven en la parte roja lo corta el valle Marineris y el valle Marineris si uno mira el mono no tengo para qué convencerlo mucho de las partes altas eso desagua hacia las partes bajas el valle el valle Marineris es el cañón por donde corría un río enorme que corrió por millones de años y que fue cavando el suelo cavando el suelo hasta que finalmente se acabó el agua en Marte y ya les voy a mostrar por qué se acabó el agua en Marte pero el gran problema en Marte no son ni los terremotos ni los tsunamis el gran problema en Marte son las ventoleras que arman tormentas de arena esta es una foto a la derecha que muestra una tormenta de arena y es la misma cara de Marte en un lado y en el otro y si ustedes se fijan ese manchón negro que está aquí en la parte del medio un poquitito abajo del medio también se ve allá pero se ve como muy apenas porque todo el planeta está cubierto de una capa de polvo y el polvo se levanta hasta como 60 kilómetros de altura o sea en una tormenta de arena el planeta se puede llenar uno puede quedar como Berlín si está en Marte bueno aquí hay algunas otras cosas la figura de la derecha se ve en azul una parte baja y arriba otra parte baja y se ve lo que debe de haber sido un río si uno analiza las fotos de Marte y las mira con los ojos bien abiertos es evidente que alguna vez hubo agua en Marte y esto le pasó a Marte Marte tenía un campo magnético en el centro tenía un movimiento por el giro tenía cargas que giraban y se crea un dipolo magnético y ese dipolo magnético protege la radiación solar que viene de la izquierda el viento solar y se tiene que desviar y entra por los polos y provocaría auroras boreales o polares en Marte pero hace más de mil millones de años Marte se solidificó entero y al solidificarse entero se le acabó las corrientes eléctricas y se le acabó el campo magnético y ahí el viento solar empezó a pegarle de una en la foto en el dibujo de la derecha el viento solar que son esas líneas amarillas le empezó a pegar chirlitos hacerle bullying a la atmósfera y le empezó a sacar las moléculas de la atmósfera de una en una le hizo una cola como de cometa y le fue sacando la atmósfera y cuando la atmósfera disminuyó mucho los líquidos empezaron a evaporarse en forma natural y se empezó a llevar a los líquidos y hoy día Marte le queda un conchito de atmósfera un pichintún de atmósfera y le queda muy bueno en la superficie no le queda nada de agua recientemente encontraron un lago subterráneo metido como a 1500 metros de profundidad pero desgraciadamente muy cerca del polo entonces va a haber que ir con un barreno meter ahí una pajita y chupar el agua de eso y llevarla para el ecuador ahora dicen ahí yo veía unos jóvenes que estaban mostrando una impresora 3D a Marte para irse a colonizar Marte hay que llevar impresoras 3D que funcionen con los elementos uno va a llevar una máquina que va a picar tal como estos chicos de ahí me mostraban como ellos estaban haciendo una mezcla de tapas de botella botellas desechables con acerrín y hacían unos hilos de material que era acerrín mezclado con plástico bueno eso lo deberían de hacer en la luna con material de la luna no vamos a llevar botellas de plástico para usarlas allá pero usar material de la luna para fabricar algo con que alimentar una impresora 3D por ejemplo para producir un tubo y entonces por ese tubo va a carrear agua desde los lugares donde uno la encuentre hasta los lugares donde uno quiere poner la colonia porque uno no quiere poner las colonias muy cerca del polo porque está muy congelado pero no hay agua aparentemente hasta ahora muy cerca del Ecuador pero entonces la labor para irse a Marte yo en varias entrevistas lo he dicho la gracia de irse a Marte la gracia de Frenton es que no se puede porque si se pudiera no sería gracia la gracia es que no se puede y hay que pensar cómo vamos a respirar cómo vamos a tomar agua y cómo vamos a comer el mastique en Marte es lo fundamental si no hay una manera de cultivar cosas que uno pueda comer entonces no se puede vivir en Marte nadie va a irse ya andate un mes de dieta a Marte eso no va a funcionar de partida porque el viaje a Marte se va a demorar 7, 8, 9 meses y el viaje de vuelta son otros 9 meses y si uno se muere de hambre allá entonces estaría muerto de hambre como 2 años y nadie va a aguantar estar sin comer tanto tiempo bueno aquí hay máquinas esto es la superficie de Marte hay muchas máquinas no quiero emborracharlos que el Sojourney que la nave Phoenix este ¿cuál era? este es el Phoenix ahí va caminando va dejando huellas en la superficie marciana esto está pero absolutamente está más seco que un camello el suelo en Marte y sin embargo igual van quedando las huellas se va pegando el pólvalo a la rueda algunos dicen que por qué la pata de Neil Langston quedó marcada bueno y también por qué queda marcada esta otra huella queda marcada porque queda marcada yo no tengo la culpa y ahí pueden ver que se va ensuciando la rueda ahora la rueda no es un neumático es una delgada cáscara de plástico con unas estrías para que se agarre un poquito mejor y esto desgraciadamente se parece real a la superficie de Marte pero ustedes pueden imaginarse que aquí hay un aquí le estoy pasando un gol esto es el norte de Chile el norte de Chile es un símil de Marte muy bueno la gente de la NASA viene a probar tonteras al norte de Chile y entonces yo creo que nosotros también podríamos ir al norte de Chile a probar cosas que pudieran ser útiles en Marte nosotros tenemos cabeza y podemos pensar esto es cerca de Paranal esto es cerca de Paranal esto es el paisaje en Paranal ahí no hay pasto no hay bicho no hay nada es arena y tierra arena y piedra no hay nada más y sin embargo miren lo que hicieron los europeos en Paranal un hotel que tiene un jardín y tiene una piscina con agua temperada bastante caliente es una maravilla esa piscina si uno se mete ahí lo pasa pero bomba pero el propósito no es para que se bañen los astrónomos sino para que eso humedifique el ambiente del hotel el hotel tiene bueno perdón el lugar tiene una humedad relativa del aire de como un 5% entonces a uno se le rompe la nariz se le rompe la boca se rompen todas las mucosas que se puedan romper entonces para que el hotel sea más cómodo humedifican todo y la humedad dentro del hotel es como un 30 o un 40% entonces uno se mete al hotel y lo pasa a bomba duerme cómodamente y después tiene que salir a trabajar a los telescopios pero algo así es lo que uno tendría que hacer en Marte hay que decirle a los tipos de la ESO que allá se ve la piscina maravillosa y es tan húmedo que pusieron plantas tropicales y que se dan perfectamente y arriba hay un hay un domo que en la última lo vemos desde fuera allá está el domo en el medio de la fotografía por el lado hay una una muralla que tiene como 300 ventanas que dan para afuera y lo que puede verse maravillosamente bien desde el norte de Chile es el cielo nocturno que es una maravilla yo por ver el cielo nocturno en Marte si me invitaran a ir a Marte iría y ahí tienen cómo se ve el cielo desde alma el sitio a 5000 metros de altura al oriente de San Pedro de Atacama que es un lugar maravilloso ahí tienen la Vía Láctea saliendo este es el Curiosity ahí está rascando el suelo Marte tiene unas lunas que son repicantes la luna nuestra es una maravilla esto es una lunita que tiene 20 kilómetros esto es una piedra que anda dando vueltas ahí trató de eclipsar al sol pero no se la pudo y aquí se ve que la órbita de Marte es esta línea roja y la órbita de la Tierra es la línea azul y cada dos años dos meses se encuentran la Tierra vuelve a pasar ahí en agosto del 2003 estaban juntos en noviembre del 2005 en diciembre del 2007 en enero del 2010 en marzo del 2012 abril del 2014 mayo del 2016 julio del 2018 hace re poco hace dos meses atrás la Tierra volvió a pasar a Marte y estuvo a una distancia muy cortita en estas barras la número 5 es la de este año y después la número 11 no la número 12 y 13 son el 2033 y 2035 arriba dice 100 millones de kilómetros y estas barritas están por debajo de 60 millones entonces hay dos oposiciones que son muy favorables y después pasan 15 años para que venga otra pareja de oposiciones favorables las dos oposiciones favorables siguientes son 2033 y 2035 la del 2020 va a ser más o menos buena un poquito peor que esta pero de aquí al 2020 no alcanzamos a hacer nada y ahí esto ya esto ya es puro chamullo ya me me están dando señales de que me vaya señales indirectas esto es más o menos como yo me imagino que puede ser la cosa si no les gusta inventense otra historia esta es la que yo más o menos picoteé por aquí por allá aquí parte de la nave se va de la tierra ahí vemos el planeta tierra allá al fondo y la nave va saliendo entonces pasa a la COPEC más cercana pasan al baño los astronautas y comprar Super 8 San Enú esos San Enú que uno compra en la carretera para seguir vivo y de ahí se van rumbo a Marte cargan todas las mochilas llevan todos los celulares las películas y aquí esta es la contribución chilena aquí está abajo uno que le dice dele 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 eso en Chile tenemos muchos ejemplos pero perfectos así que el dele dele lo va a aportar Chile como una contribución el presidente Piñera estaba hablando con el presidente Trump de que el dele dele por favor fuera chileno y el dele dele le permite al otro que debe ser japonés es el que baja en esa 6x6 y de ahí después inflan una manga para tener un poco más de espacio para no estar tan apelotonado aquí todos se cuadran frente a la antena la bandera chilena la vamos a poner debajo poner debajo la bandera canadiense y ahí está el dele dele al dele dele siempre lo dejan como aparte para que no meta las patas y ahí llega otra nave y empiezan ya a armar una colonia esta es una nave que van a mandar el 2020 el martes Mars 2020 el martes 2020 lo lanzan el 2020 y esto es re importante esto esto no es una foto que yo la encontrara así al azar bueno la encontré al azar pero la puse esto es una mujer geóloga a Marte están convocados las mujeres y los hombres el talento femenino es fundamental para que vaya a Marte en Marte va a haber pega para todo el mundo todo el mundo que tenga algo interesante dentro de la cabeza esto es una geóloga que se va a ir a estudiar lo que hay en Marte y esto es una aventura de los seres humanos sin distinción de raza de credo de sexo ni de ninguna cuestión el que tenga la cabeza bien llenita y tenga ganas de ir para allá está convocado y que vaya y ahí ya esta chacota continúa vamos a ir bien ah esta es la contribución de mi alcalde el alcalde de las Condes va a poner unos globos inflables con unas cámaras de vigilancia cámaras 4K y el que se mueva va a estar todo en contacto con la PDI y van a cachar ah ya era Juanito el que andaba echando el pelo por acá un globo porque a Marte hay que ir en las partes más planas pero si viene una tormenta de arena a mil kilómetros de distancia en la parte plana no la vamos a ver pero entonces Lavín él ofreció este globo como contribución de la municipalidad de las Condes y después el dale dale con el trapito amarillo lo van a mandar a limpiar estas placas solares porque después de las tormentas de arena las placas solares van a quedar bastante maltrechas hay que limpiarlas para que la eficiencia sea mayor y ahí van a continuar y bueno hay de todo hay dunas en Marte Marte es un lugar entretenidísimo y bueno la última que les muestro en serio y aquí ya Rayen me quiere echar así que me voy a quedar callado esto es un invernadero si el invernadero esto no es para flores para poner en un florero esta cuestión es para poner mastique para que la guata esté calentita ahí van a poner papa chile tiene que contribuir con la salada chilena tomates con cebolla como van a andar todos con casco no importa que uno se quede pasado cebolla pero ahí en el invernadero el invernadero en la noche va a quedar a 60 grados bajo cero el invernadero tiene que tener calefacción el invernadero tiene que tener un clima con oxígeno y la lucha la gran batalla por vivir en Marte es que funcionen los invernaderos si funciona por lo tanto los más inteligentes de la tierra tienen que ser ingenieros agrónomos que vayan a cultivar papas a mi cuando era niño me decía ya si te va a mal te vamos a mandar a sembrar papas a chiloé no se porque me querían echar de parrar la chiloé a sembrar papas porque eso ya era como lo más indigno que me decían en mi familia andate a sembrar papas a chiloé bueno el que lo manden a sembrar papas a Marte va a ser lo más ritmo posible porque tiene que funcionar si no funciona sembrar papas o tomates o quinoa o cualquier cosa en Marte no van a poder comer y no van a poder vivir y bueno y después la chacota continúa ya este señor que es Elon Musk dice que va a poner un millón de gente en Marte en un siglo no le creo tanto pero aquí hay una foto él está lanzando unos cohetes y los devuelve al mismo lugar estos cohetes el Falcon el Falcon 9 el Falcon Heavy todos lo llaman Falcon que es halcón en castellano pero le funciona muy muy bonito los tira desde plataformas y se devuelve y se posa en la misma plataforma es posible aquí hay unas comparaciones con el Saturno 5 les voy a mostrar un solo mono pues ya me estoy chau con todo esto y este es el mono que dice Elon Musk va a lanzar un cohete y en el aire no en el aire perdón en el espacio va a ser reabastecido por otro que le va a mandar le va a poner combustible para que vaya a Marte y después se devuelva esto suena bastante loco pero el Elon Musk tiene una empresa lanzó hace poco una cosa que lo llamó el Falcon Heavy que son estos tres cohetes como pegados con un escotch y en la punta le puso un convertible este con un mono inflable que se llama el Starman el convertible era de él de su propiedad de la fábrica Tesla y este es el Starman que lo lanzó a Marte y está en una órbita que va a estar yendo a Marte y volviendo a la órbita terrestre como por un millón de años y en esta nave ahora ya parece que estamos duro si ya me callo en 30 segundos así que no me corten la luz en esta van a lanzar próximamente un japonés que va a ir como con 8 amigos a dar una vuelta a la luna esta es una nave que están desarrollando la nave dragón y bueno y la chacota va a continuar y aquí hay invernaderos y esos invernaderos tienen que funcionar en la medida que funcione y en Marte va a ser como vivir en un centro comercial como en un mall como en el costanero a Marte o no es decir uno va ahí y va a ver cine va a ver de todo uno va a poder subir en un ascensorcito en un mall todo el mundo vive feliz particularmente mi señora cuando parte al mall y bueno yo también puedo ir al mall si hay una librería o algo por el estilo en Marte uno va a vivir dentro porque afuera uno va a tener que andar con traje y va a ser más cargante y bueno con esta frase de Elon Musk que dice yo podría mirar como ocurren las cosas esta frase yo creo que habría que machacársela al presidente y decirle mire Chile no puede seguir siendo mirón somos como bolleristas viendo lo que hace el mundo nosotros deberíamos ser parte de esta de esta aunque mandemos el dele dele a Marte pero algo te deberíamos de mandar a Marte así que yo los invito a pensar en que en el futuro sobre todo los más jóvenes acuérdense cuando sean viejitos los que son jóvenes que están por allá lejos que ni los veo que en esta ocasión yo les digo que el hombre va a ir a Marte en la vida de ustedes seguro que va a ir a Marte en la vida mía yo ya no estoy tan seguro pero es posible que en el 2033 o 2035 el hombre llegue a Marte así que esa es la próxima frontera gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.